Pioza asume con austeridad su deuda. En plenas fiestas patronales, el consistorio tiene un presupuesto de 7.000 euros para todas las actividades programadas. La deuda que daremos nosotros es muy importante, porque nos han llegado sentencias, sentencias millonarias, una de una piscina de un millón y medio, del castillo otro millón y medio, y entonces acumulado a una deuda que se arrastraba fundamentalmente de la depuradora, pues prácticamente van a sumar los 11 millones de euros. Cada mejora en el pueblo que hay que acometer, el Ayuntamiento de Pioza la realiza gracias a los planes de empleo de la Diputación de Guadalajara y del Gobierno regional. Tenemos tres empleados solamente, más de 100 kilómetros de calle, entonces te puedes imaginar que la limpieza puede ser muy deficiente, los servicios son malos, en eso se va anotando. Los impuestos ya son elevados, podríamos elevarlos más todavía, pero no tenemos ni intención ni ganas de hacerlo. Según los cálculos, el consistorio de Pioza tardará unos 7.000 años en pagar su deuda.